Los motivos de la salida de Broso. Víctor Trujillo, en su interpretación de Broso, el payaso tenebroso, ya resultaba ser una verdadera piedra en el zapato para la empresa que encabeza Emilio Azcárra Gallán. Si bien era un secreto a voces que los ejecutivos buscaban un pretexto para sacar de la barra noticiosa a Trujillo, no fue hasta que se anunció la renovación de sus espacios informativos que se encontró la oportunidad perfecta. Y es que el descontento con Trujillo, por parte de los ejecutivos de Televisa, ya llevaba por lo menos un par de años, al grado que se le relegó de cualquier otra participación informativa que no fuera su noticiero matutino, que de paso le redujeron el tiempo y se recorrió más temprano que en su versión original. De hecho, por sus comentarios burlones hacia el gobierno y sus mesas de debate plurales, Azcárraga ya había planeado la salida de Broso por recomendación de la propia Secretaría de Gobernación desde el 2015, pero tal despedida tuvo que postergarse gracias al caso Carmen Aristegui, pues Televisa no quería que la incluyeran como otra empresa más tendiente a la censura. Aunque a regañadientes, el payaso logró salvar el pellejo por un rato más, por todo será sabido que sus días frente al noticiero matutino estaban contados, y por esos motivos, Víctor Trujillo decidió aumentar la sátira política de su programa, donde se mofaba continuamente de Enrique Peña Nieto y todos los miembros del gabinete. En sí, el payaso casi nunca dio una exclusiva oprimicia reveladora, pero lo que sí molestaba tanto a los políticos como a sus jefes, era esa actitud satírica que los exhibía, por lo que en los últimos meses se encargaron de reducirle presupuesto, reubicarle personal y bloquear posibles entrevistas con el fin de que se hartara y presentara su renuncia de manera anticipada. No obstante, a que Broso se ajustó y adaptó como pudo al acoso laboral de Televisa, la mala noticia por fin llegó la semana pasada, justo cuando en un comunicado se anunció que Víctor Trujillo dejaría el matutino a mediados de junio para emprender otro proyecto de variedades por la noche, eso sí, alejado de las cuestiones políticas. Pero lo que realmente llamó la atención fue el desprecio que los ejecutivos de Televisa le mostraron a Trujillo, pues además de avisarle con tan solo 24 horas de anticipación su remoción, en el mencionado comunicado solo se le dedicó un párrafo meramente administrativo, mientras que con Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Denise Merker se deshicieron en elogios. Sin mucho espabiento, Trujillo ha decidido evitar el tema en su espacio informativo y en la prensa, pero a pesar de que se le prometió una reubicación, gente cercana al payaso asegura que por ahora está muy dolido con el trato sufrido, por lo que no sería sorpresa que en un arranque pueda salir de las filas de Televisa. En calidad de mientras, a Trujillo se le ha visto quejarse con varios de sus antiguos amigos, entre los que se encuentra el periodista Ciro Gómez Leiva, de quien aseguran ya le planteó irse al nuevo canal de televisión de Grupo Imagen, en donde él será el mandamás informativo de esa empresa en los próximos meses. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video, dale like. Nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.